...comunicación, está Pablo de la Torre, Secretario de Desarrollo Social y Capital Humano. Pablo, ¿qué tal? Buen mediodía. Bueno, buenos mediodías. Te escucho bajo, ¿puede ser? Se escucha bajo, vamos a tratar de gritar lo más posible. ¿Qué es lo que pasa con los comedores y esta intimación que hace el juez Sebastián Casanelo de entregar o hacer un plan para entregar la comida? Bueno, a ver, nosotros parte de esa comida es parte que ya estaba en la época del kirchnerismo donde las 5 toneladas que hay se fueron entregando parte de esos alimentos se van entregando según emergencias o catástrofes climáticas que acá en la Argentina más o menos por ejemplo, Misiones, Concordia, Entre Ríos, digamos, hay distintos lugares que hoy están sufriendo estas catástrofes y nosotros las vamos asistiendo. Lo que sí te puedo decir es que de los 5 millones de toneladas hay 3.1 toneladas, millones de toneladas que son yerba, sí, de distintas marcas, que mucha significado de utilización no tendrían para lo que es alimentario y el resto va saliendo, ¿está bien? Claro. O sea, de los 5 millones, 3 millones son yerba. Y estamos hablando que supuestamente ustedes... Exactamente. Que la compró en su momento el kirchnerismo. Ah, claro. Porque la denuncia de Grabois y de otros dirigentes sociales es que ustedes quieren hambriar al pueblo. Recién me pasaron lo que dijo Paco Olveira, también un sacerdote muy cercano a Cristina Fernández Kirchner. ¿Qué les diría a todos ellos sin hacerle otra vez? No, a ver, estos son los responsables de la situación actual del país, ¿sí? Sí. Ya lo hemos visto, esto lo hemos... Usted también lo ha dicho hasta el cansancio, digamos. Comedores truchos, subsidios truchos, comedores que no existían, que uno iba y no existían, al cual se les daba algún tipo de préstamo, ayuda, se les llevaba bolsas de comida, todo eso para hacer política. O sea, hicieron política con el hambre de las personas, ¿está bien? Nosotros estamos corrigiendo toda esa discrecionalidad con la que daba el kirchnerismo y los movimientos sociales a las personas que no eran justamente quizás las que más necesitaban. Si vos recorrías un poco las ferias en el conurbano, veías esos alimentos que los vendían en las ferias. O sea, realmente no les llegaba a las personas que les tiene que llegar sin la comida. Entonces, se rendía solo el 8% de lo que se daba. Se daba en forma discrecional, se daba a los amigos, inclusive se los extorsionaba con la bolsita de comida para que vayan a las marchas, igual que hacían con los planes. Estaba tercerizado. O sea, usaban la plata del Estado para beneficio propio y hacer política. Eso es un disparate. Eso ha llevado a que a la Argentina... Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado. Parece que es normal agarrar la plata del Estado para hacer política, ¿sí? Esto es lo que hay que erradicar, ¿sí? Esto nos llevó a la Argentina a un 50% de pobres y un 60% de pobreza infantil, que ahora parece que les preocupa. O sea, no les preocupó durante todos estos años esta barbaridad y ahora parece ser que les preocupa. Está bien. Nosotros estamos cambiando esa manera en la que se hacía la política alimentaria. El 90% de nuestra política alimentaria se da a través de la tarjeta alimentar. El 90%, ¿sí? Ya la hemos aumentado dos o tres oportunidades. Este mes la estamos aumentando y estamos casi cubriendo la canasta básica alimentaria. Cuando estaba Sergio Massa en diciembre, estaba en el 50%, o sea, canasta básica alimentaria entre la UAH y la tarjeta alimentaria. Entonces, estos tipos fueron los que crearon a estos pobres, ¿sí? Que ahora les preocupa, ¿sí? Que generaron la desocupación, que generaron más de 6 millones de niños pobres. Entonces, escucharlos ahora, que estamos hambriendo a la gente, la verdad es que indigna. Indigna. Pablo, estamos hablando con Pablo de la Torre, uno de los altos funcionarios del Ministerio de Capital Humano de Sandra Petovelo. Pablo de la Torre, ¿ustedes temen o creen que un sector del kirchnerismo está buscando instalar la idea de estallido social con esto del faltante de alimentos? Sí, por supuesto, por supuesto que lo están haciendo. Es entendible, ¿no? Por esto que te decía antes, ellos antes tenían la plata del Estado que la usaban para hacer política con el hambre de la gente, extorsionaban con los planes sociales, andaban a la marcha, o hasta inclusive pedían favores sexuales. La comida era para los amigos. El fondo de Milagro Salas el año pasado recibió un millón de toneladas de comida. Ahora, CONIN, que es una cooperativa de nutrición infantil que está en todo el país, cero residió. ¿Se entiende? Entonces es entendible que ahora estén tratando de querer volver porque se están quedando, le hemos sacado todas las intermediaciones y no tienen herramientas para hacer política. Por supuesto que esto va a pasar y cada vez va a ser más, pero nosotros vinimos para cambiar la historia de la Argentina para que esto realmente se revierta. Esto nosotros no lo vamos a modificar, ¿está bien? Esta conducta no la vamos a modificar. No queremos intermediarios. Todo el mundo decía que había que sacar a los intermediarios. Bueno, nosotros los sacamos. Trabajando con parte de un sector de la política, intendentes, que inclusive son del mismo partido que ellos, que avalan esta postura, ¿sí? Que dice, qué bueno que nos sacaron a los movimientos sociales del medio. Terrible, terrible. La verdad es indignante, es indignante. Es indignante, la verdad que es indignante. Generaron los pobres, no le dieron a los que tenían que darle, no les importa la primera infancia, nunca les importó, no les importó la gente, el 60% de los chicos son pobres, el 50% abandona la escuela. Y acá, como si nada. Ahora, de golpe, se dieron cuenta que había pobres, muchos sectores se dieron cuenta ahora que había pobres y hacen sus reclamos, ¿no? La verdad que es indignante. Pero bueno, no vamos a parar. Yo considero que los tipos que han robado el dinero del Estado son traidores, ¿está bien? Esa es mi conclusión, traidores. ¿Van a seguir con las denuncias contra lo que encuentran o lo que encuentran allí en Capital Humano, en los distintos ministerios que engloba Capital Humano? Cada una de las... Si no, sería faltar a nuestra función, ¿no? Como funcionario público, el ver irregularidades y no denunciarlas, ¿está bien? Yo estaría faltando a la ética, ¿está bien? A mi deber. Así que cada cosa que encontremos la vamos a llevar a la justicia y que la justicia las investigue y las analice, ¿está bien? Muchas gracias, Pablo de la Torre. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Era Pablo de la Torre, funcionario de Sandra Peto Velo en el Ministerio de Capital Humano. Ya venimos.